La verdad que estamos muy contentos, hicimos un muy buen partido, un muy buen trabajo, todo lo que vinimos haciendo en la semana creo que lo pudimos plasmar muy bien en la cancha y bueno, lo que queríamos era terminar con un triunfo para poder trabajar de la mejor manera en este parate. Por ahí como no tuvimos amistosos creo que nos costó un poquito más adaptarnos a la idea de juego, a conocernos un poco más entre nosotros, ya creo que en este quinto partido ya cada vez nos vamos soltando más y se van viendo cosas buenas dentro del campo de juego. Sí, seguro, siempre hay algo por corregir, pero bueno, con una victoria se puede corregir mejor, más tranquilo, tendríamos que por ahí cuidar un poco más el arco en cero, creo que es algo que tenemos pendiente y bueno, con un triunfo como te digo lo vamos a trabajar de la mejor manera. Sí, la verdad que sí, cuando uno por ahí gana viene por ahí motivado y estaría bueno seguir, pero bueno, como te decía recién, con un triunfo podemos trabajar mejor, así que vamos a seguir corrigiendo errores y llegar de la mejor manera para la próxima fecha con Juan Cayo. La verdad que está muy peleado, salvo por dos equipos por ahí que vienen ganando todos los partidos, pero bueno, nosotros trataremos de hacernos fuerte acá de local, tratar de traer siempre algo cuando vayamos de visitante y bueno, tratar de meternos ahí arriba para pelear. Muy bien. Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!